Hoy, en Milagros Leiva Entrevista, falleció el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero. Ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Chiñique, en un lamentable accidente. Son las primeras imágenes que obtenemos del lugar en donde capotó esta aeronave. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado. Y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. Además, quién es el dueño de Sumagol. Investigaciones periodísticas demuestran que Fidel Sánchez Alayo es el hombre tras las sombras en la cuestionada minera. Y también, en exclusiva, Marita Barreto y Harvey Colchado premiaron el 25 de julio a Patricia... ...como la fiscal del año. Dos meses después de recibir los chats del agente Roberto, premiaron a quien investigaban... ¡Suscríbete al canal!